Será loco que está comiendo arroz blanco y que le queda a Dios todavía Aprende a darle zozobra a la tiniebla Que el diablo no sepa por dónde te duele Que nunca se entere por dónde te duele Si está limpiando, canta un coro de fuego Yo sé que aquí hay gente bajo ataque Pero caminar bajo ataque Prender a levantar su frente bajo ataque Prender que su victoria es que Cristo está en su vida todavía ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que tú le llores Haz a trama tus lágrimas delante del Altísimo Dile te estoy llorando a ti porque tú eres mi socorro El salmista dijo alzaré mi soco hacia los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego dijo ya sé Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Cristo es la solución Y el que no entienda que Cristo es la solución Va a dejar que el diablo los mate Usted no ve que antes Enseñaban los psicólogos Y en las escuelas la mayoría Y algunos psiquiatras Que la gente se ahorcaba, se suicidaba Porque era mediocre Porque tenía problemas económicos Hoy se están ahorcando hasta los profesionales Que son prósperos Aleluya Que han tenido un buen desempeño Como profesional La gente de dinero Bendito sea el Señor ¿Por qué? Porque entra algo en su corazón Que le dice Tengo dinero y me falta algo Estoy con la mujer que amo Y me falta algo Tengo hijo y me falta algo Tengo una empresa y me falta algo Lo que te falta yo lo tengo Se llama Jesús Y está aquí Quiere darte vida eterna Cristo es la solución Y al que vive y que liberta Y el enemigo le dice Ven tirate del puente Mátate Oh gloria al Señor En estos últimos tres años Gente suicidándose Dándose tiro Envenenándose Tirándose de los puentes Apareciendo arcados Muchachitos jovencitos Con una vida por delante Algunos dejan una carta Una nota Explicando por qué se suicidaron Lo que pasa es que necesitamos a Cristo El ser humano Que no tiene a Cristo en su vida Corre peligro El ser humano Que no le entrega su alma a Cristo Corre peligro Está en la cuerda floja Pero cuando usted es cristiano Y el diablo te dice Mátate Si tú conoces a Dios Le dicen Mátate tú Dejala quieta Que aunque ella le sirva al Señor Hay una liberación Desde que llegó aquí Que el Señor La está haciendo en su vida Dejala quieta Que a esa mujer Le dieron algo a beber Y lo va a vomitar Aquí en esta campaña En esta noche Hay algo que le molesta En su estómago Oh gloria Al que vive Y que liberta Y va para afuera Dejala quieta Que un proceso de liberación Que Dios está haciendo Con ella en esta noche Alguien adorando a Dios Aquí en esta noche Bátela para arriba Entonces el que tiene a Dios Y tiene una vida de comunión Con Dios Se le da el marido Y no se mata Porque el marido se fue Porque mientras Cristo Este ahí Todo está bien Él es la solución Te abandona Te abandona Y no se mata Y no se mata